Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a colaboradores de pandilla que utilizaban un auto para delinquir. Los colaboradores de pandilla que utilizaban un automóvil para delinquir fueron arrestados. Por agentes de la Policía Nacional Civil a tarde del miércoles en el Departamento de la Libertad. Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier Cruz alias Chus y Guillermo Alberto Adalus alias Chivo según el reporte los sujetos. Conducían en un vehículo a la altura de la comunidad Peña Partida cuando fueron abordados por los oficiales. Asimismo autoridades manifestaron que serán procesados por el cargo de agrupaciones ilícitas y robo agravado. Estos pandilleros se movilizan en vehículos para andar vigiando a la gente. Informarle a pandilleros sobre movimientos de soldados y policías y a donde están ubicados. Para que se escondan o no pasen por esos lugares o para quitarles la vida. Estos eran mañosos también que andaban buscando a quien robarle. Estos delincuentes son capaces de matar a la gente si no entregan sus pertenencias. Pute a seguir con más información amigos y amigas. Los pandilleros cumplieron su condena y pensaron que serían libres pero afuera del penal fueron recapturados. Los pandilleros cumplieron condenas en un centro penal de Apanteo Santa Ana. Y aspiraban a ser libres en las últimas horas sin embargo sus planes cambiaron. Se trata de Oscar Torres y José Hueso son peligrosos terroristas de la MS-13. Los cuales fueron recapturados por elementos de la Policía Nacional Civil en la salida del penal. El director de centros penales Osiris Luna Mesa indicó que estos sujetos se equivocaron. Al pensar que regresarían a la vida en libertad y tendrían que enfrentar un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. En otras ocasiones el funcionario ha indicado que las autoridades no permitirán que los delincuentes salgan de prisión para seguir delinquiendo. Estos peligrosos pandilleros estaban decididos a salir a seguir matando en las calles. El presidente Nayib Bukele no va a permitir que estos sujetos anden sueltos en las calles. El gobierno del presidente Nayib Bukele quiere darles cadena perpetua a estos delincuentes. Lamentablemente algunos de estos criminales todavía están saliendo en libertad. Cuando cumplen sus condenas no hay nada que se pueda hacer. El gobierno todavía está haciendo reformas a las leyes para poder condenar por más tiempo a estos criminales. Y a seguir con más información amigos y amigas. La Fiscalía ordenó la detención de ex empleados de la presidencia de Sánchez Serén por lavado de dinero y malversiones de fondos. La Fiscalía ordenó la detención de ex empleados del expresidente Sánchez Serén. Estos serán procesados por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado. Los implicados son Jorge Antonio Revelo Vega, jefe del Estado Mayor. Alexander Benítez Peña, propietario de un taller donde se encontraban servicios de reparación, mantenimiento de vehículos de Capres y Deys y Armina Díaz, tesorera institucional de la presidencia. Las investigaciones de la Fiscalía exponen que durante el gobierno de Sánchez Serén, sin ninguna justificación ni control, se enlazó una compleja red de corrupción, en la que se transfirieron grandes sumas de dinero a individuos y empresas, que guardaban los fondos en el Palacio Presidencial según informes. Los fondos eran desviados por medio de los cheques de la cuenta institucional subdiaria, del Tesoro Público hacia otras seis cuentas no autorizadas por la Dirección General, la Tesorería del Ministro de Hacienda, una vez estos disponían de las cantidades de dinero, hacían uso de este sin ningún control, ahora la Fiscalía da un duro golpe. Estos corruptos que por años estuvieron robando dinero del pueblo, todos los gobiernos que estaban antes del presidente Nayib Bukele fueron areneros, nunca gobernó el FMLN en este país, siempre fueron los areneros, los que manipulaban al partido FMLN y ahora son lo que son, unos mañosos corruptos igual que los areneros, ahora se está viendo esto. El FMLN dejó de existir hace años, ya no son lo mismo que eran antes, tal vez toda la vida han estado vendidos con el partido arena, lo que sí estoy seguro es que son unos corruptos y mañosos, estaban robando a nuestro país en Salvador y lo tenían destruido, había seguridad en nuestro país y la economía estaba por el suelo porque se robaban todo el dinero. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.